Vamos a representar la provincia dignamente con 7 deportistas, 2 damas y 5 varones. En el caso de las damas tenemos 44 kilogramos, Natalie Nancamay, y en 50 kilogramos a Jesse Alarmas. En el caso de los varones, en 44 kilogramos a Christopher Mayancha, en 46 kilogramos a Mijaí Fernández, en 48 a Steven Hernández, en 50 kilogramos a Eric Aucatoma, y en 52 kilogramos al deportista Dani Juá. Vamos, como decía, con la proyección de traer al menos dos medallas de oro, tres medallas de oro, y el resto de los deportistas con la proyección de al menos una medalla de bronce o plata, trabajando el tiempo de combate a la competencia, en caso de dos minutos de los asaltos por uno a descanso, y bueno, se observó a los tres deportistas que había mencionado, en caso de Gisela Armas, a Mijaí Fernández y a Eucatoma, excelente forma, y esperemos que sea un comportamiento importante en estos tres deportistas, en la competencia fundamental, y esperamos que tengamos esas medallas para la provincia. Teníamos inicialmente una proyección de participar alrededor de 14 a 15 deportistas, pero cambió la forma de puntuación, nosotros antiguamente en los juegos anteriores se competía por puntos, ahora se compite por medallas, entonces ya en el sentido de un deportista que no va a estar entre los cuatro primeros, ya no tiene mucho objetivo llevarlo a la competencia, entonces ese fue el motivo por el cual se redujo la delegación a siete deportistas, de la evaluación del combate, el combate se evalúa por la efectividad de los golpes, muchas veces si hay paridad en esto ellos van a otros elementos, obviamente tienen un criterio en el cual ellos dan su veredicto, pero esperemos que no, eso se ha venido discutiendo en cada uno de los congresistas, previo a las competencias, estos aspectos que ensombrecen el resultado muchas veces de todo el sacrificio de los deportistas, que bueno, ahí en una mala decisión se puede ir todo el trabajo a pique. El conocimiento que tenemos de los que van a estar ahí, muchos de esos jueces y árbitros han sido representantes del país en eventos internacionales, yo creo que van a ser bastante precisos en la cuestión del juzgamiento de los combates. Pues ya más o menos a saber cuál es la provincia que más, en esa categoría, pues que tiene... Bueno, eso es de cierta forma tradicional, en el caso de Pichincha, los ríos que ceden, es una provincia de mucho cuidado, en el caso de la provincia de Nampo que viene con un buen proceso, son provincias que tienen unas grandes preparaciones, que bueno, tienen recursos, muchos de ellos, entonces la preparación que realizan es más exitosa, se puede decir que nosotros, pero bueno, nosotros confiamos en la calidad de lo que vienen realizando estos tres deportistas que nosotros proyectamos llegar a la final y esperemos, hemos competido contra ellos y les hemos ganado y nosotros aspiramos de que ganen estos Juegos Nacionales. La ciudadanía que confíe, que bueno, que siga apoyando desde el punto que puedan, desde el lugarcito que puedan, desde sus posibilidades, que sigan apoyando los deportistas de la provincia, que yo creo que van por un buen camino.